Música Luego de visitar la ciudad de Zapa, tomamos un bus nocturno hacia Danán para descansar unos días en la playa y poder conocer uno de los lugares más instagrameados del 2018 Traveleros, bienvenidos a Bana Hills ¿Qué es Bana Hills? Es un complejo muy conocido acá en Danán porque aquí se encuentra el famoso Puente de las Manos o el Golden Bridge Muy instagrameado este año ya que este año, el del 2018 se inauguró Vamos a estar recorriendo todo este complejo porque además hay un montón Vamos a estar recorriendo este complejo porque además hay un montón de atracciones En realidad es un parque de atracciones así que bueno, vamos a recorrerlo todo el día Música Bueno ya ingresamos al complejo Ahora estoy yendo al primer teleférico porque son dos o tres Este es el primero y es justamente el que te lleva a la parte más importante A la parte más fotografiada, justamente al Puente de las Manos Así que bueno, el primer punto es ahí ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Para deleros me voy a comprar unos waffles de pececitos. Vamos a ver qué tal están. Ahí le meten la crema, ahí lo juntan con manteca. Va pasando todo el proceso. Y con 50.000 dongs tienen 10 waffles de pece. Dice Vanna Hills, que es el nombre del lugar. Bueno, Travelleros, ahora llegamos a la parte más alta de este complejo, donde vamos a comer. Te dan un ticket, es buffet libre, así que vamos a ver qué hay. Tienen comida vietnamita, pero también tienen arroces, salchichas, pollos. Luego de disfrutar del delicioso buffet libre, continuamos la visita por la zona de hoteles, bares y por supuesto, los juegos. Bueno, aparecimos en Notre Dame, Travelleros. No, todo este lugar está ambientado al mejor estilo francés. Así que van a encontrar este tipo de construcciones, van a encontrar cúpulas, torres, todo al igual que en una villa francesa. Música 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 El sistema de teleférico se puede utilizar libremente durante todo el día. Por eso, decidí bajar una vez más a fotografiar el puente, y estos fueron los resultados. Música Música Bueno tableros, pasamos un día buenísimo No acompañó el clima, pero igual nos re divertimos Estuvo bueno, es muy lindo el lugar Les recomiendo que vengan con familia Porque se van a divertir muchísimo, sobre todo los chicos Nos vemos en el próximo video Chau Chau